Bueno, ya estamos aquí de manteles largos, de veras, ahora sí. Octavio Zúñiga tiene invitados de lujo. Te dejo que los parecian. Arnaldo, yo sé que tú querías, Arnaldo. No, no, tú me. Ya ahorita empiezo. Adelante. Tenemos al señor Antonio Galindo, presidente del Club Unión de Curtidores, fundado en 1928. Y también al señor Oribe Maciel, directivo también del club. Y aparte, exjugador y leyenda de este club. No, ¿por qué exjugador? Un jugador nunca se retira, ¿verdad? Llevamos el jugador adentro. Sí, pues. Bienvenidos a vos, en qué gusto. Pues sí, precisamente hoy vienen a platicarnos acerca del aniversario, del festejo de su aniversario que van a tener este fin de semana. Don Antonio, pues platíquenos también, Oribe, por favor, cómo van a estar los festejos, cómo se sienten, primero que nada, pues ya de cumplir 89 años ya de hacer. Cansamientos, no. ¿Mande? No tan cansados como nos ven, porque todavía andamos dando guerra. Pero, bueno, pues estamos ya preparados para empezar el aniversario, los festejos. Vamos a empezar con partidos de niños de fútbol de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Después ya celebrará una misa, ahí en la palapa del Club Juventudes, porque ahí van a hacer todo el evento. Y después ya jugarán los veteranos de todos los tiempos. Y seguirán el otro partido también de los jugadores de la Unión. Y aquí le paso el micrófono a mí. Sí, él tiene también. Sí, mira, las actividades deportivas para festejar a los 89 años, empieza de las 6 de la mañana. Tenemos entre juveniles infantiles aproximadamente 15 equipos de unión de curtidores que juegan en diferentes ligas a matar acá. Entonces, la idea es que todos puedan participar. Por eso empezamos tan temprano y terminamos ya prácticamente con el cierre del partido del equipo de los 70, de los máster, contra un equipo de bienes de Marzanilla. Yo lo vi jugar, tú no. No, yo todavía no estaba ni planeado. Y a veces no se lo escuchaba jugar porque íbamos los partidos por radio. Yo vivía en un municipio que no estaba en Salvatierra. Ah, sí. Y los partidos del curtidores los escuchábamos por radio. Sí, hay mucha afición fuera de León. Eso es muy grato que tenemos seguidores por diferentes rumbos, no solo acá en León. ¿Qué ha representado el Unión de Curtidores? ¿Qué representa desde su punto de vista para el fútbol leonés en particular y nacional? Bueno, lo que pasa es que la historia de la Unión de Curtidores empieza prácticamente con el inicio del fútbol, de la práctica de fútbol acá en León. Ustedes, si se han leído, saben que dentro de los procesos de la curtiduría hay tiempos muertos. Bueno, había en ese entonces de una o dos horas, a veces hasta tres horas. Y aprovechaban los empleados de las curtiembres a matar el tiempo. Comían y después jugaban o al revés o después se hidrataban. Pero entonces así empezó el fútbol aquí en León y en todo Guanajuato. Antes que León. Claro, no, totalmente. No, no, León nace en el 44, estamos hablando después de la Revolución Mexicana, donde también competían con el béisbol, porque el fútbol no era tan popular en ese entonces. Y por eso Curtidores nace y toma el liderazgo del fútbol y empezó a representar a Guanajuato, el Unión de Curtidores, el equipo representaba a Guanajuato en los campeonatos nacionales que existían en ese entonces, que se hacían en Semana Santa, ¿no, Toño? Sí. Era un campeonato nacional y participaban cinco o seis estados, se eliminaban entre ellos. Entonces Curtidores era la base siempre de la selección Guanajuato. Inclusive en un torneo que se llevó a cabo en Irapato, porque Irapato también era muy fuerte, era una zona fuerte a nivel futbolístico, el gobernador Enrique Fernández Martínez le prometió que si ganaban el torneo se le iban a construir un estadio como el Revolución, porque el Revolución es añejo, mucho más añejo que todos los estadios que tenemos acá. Entonces, por lo tanto, le dije, bueno, si ganan les hago un estadio. Y bueno, y ahí se llevó a cabo el Estadio Patria, ¿fue? No. ¿O cuál fue? Fue en la Revolución. Bueno, por eso, pero acá en León se hizo... La Martinica. Primero estaba en el Estadio Patria. El Estadio Patria, después se hizo la Deportiva, que se llama todavía Enrique Fernández Martínez, a raíz de ese logro deportivo que se realizó en Irapato. Entonces, por lo tanto, Curtiores prácticamente es la cuna del fútbol. Es la madre. Es la madre del fútbol. Y es el padre del fútbol. Entonces, por eso tenemos 89 años. Hubiéramos querido estar ya, haber aparecido a nivel profesional esta temporada, pero por diferentes situaciones no lo pudimos conseguir. Pero tenemos la meta para que el 90 aniversario ya estar apareciendo a nivel profesional. Oye, Oribe, y también, don Antonio, ¿cómo es precisamente esa...? ¿Cómo buscan hacer eso de llegar al profesionalismo? Porque sí había escuchado que tienen la intención en el aniversario 90. Oye, necesitamos hacer una estructura deportiva sólida. ¿El que estuvo compitiendo hasta hace poco? ¿Que a ustedes le rentaban el nombre, la franquicia? No, era pirata. Era pirata. Había una cuestión... De hecho, tuvieron una cuestión legal ahí, Arnoldo. Eso nos retrasó mucho. Con ellos, porque tuvieron una cuestión legal por las cuestiones de marca y todo eso. Y bueno, ya esta persona... Bueno, le pirateron hasta el escudo, ¿no? Sí, de hecho le hicieron unas pequeñas modificaciones y ya eran... Creo que nomás le quitaron el fundado en 1928 y ya. Bueno, así está la situación, ¿no? O sea, yo, lógicamente, hablamos con Antonio, en la época en que estaba el alma mater del equipo, que era el Capital Morales, Antonio Morales... O todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía que representaba a Curtidor y todo el mundo sabía que... Bueno, bueno, si alguien se lo piratera es por lo mucho que sea. Por eso, pero los tiempos fueron cambiando y quedaron muchas cosas a la buena voluntad y de repente en la sorpresa de la vida se salió que Curtidor estaba registrado al nombre de otra persona y querían la marca. Ya quedó eso finiquitado, digo, porque él ya no está compitiendo, pero sí quedó eso ya finiquitado, ya no... Ya salió el último veadicto, ya no tiene la necesidad. A ver, ¿y qué significó lo del estadio, don Antonio, para ustedes? ¿El estadio de la Martinica? Sí, el estadio de la Martinica. Pues era la... Como les comenté, yo era para nosotros, para mí era como ir a la catedral. Entonces le da tristeza venir a este rumbo. De hecho, los tuve que traer porque no querían venir aquí cerquita. Ahora más bien la pasión, así los dio. De chamaco, nosotros veníamos, yo siempre fui de la garita del barrio, de la garita del Darre Arriba y los primeros partidos que miramos aquí de fútbol profesional pues eran como en el 52, 50. Él era testigo cuando las tribunas eran de madera, ¿verdad, Antonio? Sí. Donde estaba el palco, donde estaban las albercas. Era, andale, sí, sí. Ahí estaba Don Antonio con los... Sí, pues... Él los cuidaba. Era como en el 52. Yo tenía 12 años, 53. Pues estaba en esa tribuna y empezamos a bailar que es el molito de alambre y que se empiece a ir la tribuna para allá. Pues eran puros puntales que tenían detenidas las estrellas. Esa anécdota, Arnoldo, me la contó alguna vez el señor Carvajal, pero mira aquí Don Antonio la vivió ahí. Él sí la vivió. O sea, estaban cantando y la tribuna se... Se empezó a ir a caer los puntales del lado de Sombra. Se empezaron a caer para un lado y luego se fueron todos así, uno tras otro. Y nosotros, ah, caray, pues ahí vamos. Los niños. Pero no, yo no vi gente casi herida, niños así heridos, ¿no? Nada más a uno que porque... Lo vi porque Don Pedro Pons, en paz descanse, lo levantó como un muñequito del suelo. Y ya cuando lo vi, ya lo llevaba ahí a media cancha para la de Sombra. ¿Y ahí decidieron hacerlos ya de cemento o...? Pues yo creo que sí. Pues ya después... Hizo el muro, ¿no? Sí. Y arriba del muro se hicieron los palcos. Los palcos. Y ya fue después. Y quedaban a la calle acá, a la Tena, ¿no? Porque ahí, mientras empezaba el partido, ahí jugábamos trompos, valeros, todo lo que se jugaba uno de chamaco mientras empezaba el partido. Pues ahí se fue un gran pedazo de historia. Sí, por eso uno lo... Se acuerda de muchos detalles. Porque salían los jugadores por un túnel y le abrían a un lado de la cancha. Por ahí, no me acuerdo si estaban en el área, esa que levantaban una tapadera y por ahí se eran los jugadores. Y pues para uno era un... Te imagínense, en los años 50 que todavía no estaba muy desarrollado todo... ¿Tú llegas a... Perdón, ¿no? ¿Tú llegas a México en qué año, Oribe? 73. Y en el 74... ¿Ya con el club en primera? Claro. Sí, sí. ¿Por qué no se pueden jugar? Y anotas gol a América, ¿no? Sí, pero continuando la historia acá de la Martínica, yo llegué aquí a León y vivía aquí atrás, en el 115, en San Javier, aquí donde estamos. Y estaba el Instituto Hazá y habían tres casas nada más. Y había puro plantillo de sorgo y de maíz donde está todo edificado. Y por lo tanto, la Martínica era un anexo de mi casa. Yo me iba caminando, me llevaba a la niña, al perro, iba caminando a entrenar. Entonces, por eso digo que la Martínica fue parte de un anexo de mi casa. Entonces, sí, realmente da tristeza cuando uno pasa por ahí y ya no encuentra a la Martínica, ¿no? Así es. Y aparte, jugador, llegaste y te enamoraste de esta institución, ¿no? Yo vine por un año. Yo les comento que Don Toño Carvajal y Gustavo Sagiante me pidieron o me preguntaron si estaba dispuesto a venir a jugar con un equipo que iba a empezar en primera división como invitado. Y lógicamente yo les comento que había un riesgo muy grande porque todo el mundo me decía no, pues te vas a ir ahí. Yo venía de Nacional de Montevideo, de América, y jugármela con un equipo que recién ascendía era un riesgo muy grande en el aspecto deportivo. Y lo tomé como una revancha. Decía, no, no me regreso. Yo prácticamente ya me estaba regresando a Uruguay. Digo, voy a probar un año. Y vine por un año. O sea, el contrato fue un año porque el curtidor no sabía qué iba a pasar con curtidores. Entonces decían, no, va a jugar un año y al siguiente año se va a regresar. Y no, fue todo lo contrario. O sea, a partir del segundo partido que le ganamos a la América después del primer clásico que fue muy emotivo. Ya la gente, el equipo agarró fuerza, agarró forma y se hizo un equipo muy competitivo con una mística que agradaba al público porque era un equipo que luchaba hasta lo último. Eso nos inculcó don Antonio Cabajal que era una persona muy trabajadora, una gente que no le gustaba perder ni en las cascaritas. Entonces eso se fue transmitiendo e hicimos un grupo humano muy importante. Veníamos de diferentes equipos pero la casualidad de la vida a veces conlleva eso. Se formó un grupo humano muy bueno que hasta la fecha de ahora y por ejemplo hay equipos que nunca más se ven la cara y nosotros seguimos conviviendo a partir de allá. Tenemos casi más de 30 años. Fuera del aire que se iban a la playa, ¿no? Pasan por el otro señor. Así es. Por Hugo. Por Hugo Dávila y Fausto Varga. Se van a la playa, mirad. Fausto Varga. Va a ser divertido ir a la playa. No, la pasamos muy bien y nos tratan muy bien allá en Manzanillo. Y bueno, eso fue lo que dejó Curtidores y pienso que fue una mística importante, un ejemplo a seguir, ¿no? Y nosotros dentro de la visión que tenemos en la institución es conformar así un centro de alto rendimiento, de formación deportiva, pero con valores, ¿sí? Porque consideramos que... Sí, por ejemplo, el de la lucha hasta el final y no rendirse, creo que lo vendría muy bien incluso a la selección mexicana. No, a todo, a todo. Pero aparte, el deporte conlleva, y eso está comprobado, conlleva a muchas cosas. Primero, adquirir hábitos saludables, ¿no? Porque te queda para toda la vida. Nosotros que tenemos más de 60 años, estamos en la tercera edad, muchos, y seguimos tratando de practicar el deporte. Pero lo otro es, por ejemplo, que para poder llegar, tener logros en el deporte, de cajón tenés que tener, ser, por ejemplo, disciplinado, ser puntual, ser respetuoso, tener muchas cosas, que esos valores se pueden transmitir a cualquier otra actividad que puedas hacer, porque no todos van a llegar a jugar por fútbol profesional. Entonces, nosotros estamos también en esa porfía de poder ayudarle a la familia, al papá, a la mamá, que están en épocas muy difíciles ahora, a la familia, a poder reforzar esos valores. El chavo que a lo mejor va a ser médico, doctor, empleado, lo que vaya a ser, pero que sea un tipo responsable, que sea un tipo puntual, que sea respetuoso, que sepa trabajar en equipo, que luche, que no se entregue, que supere las injusticias. Todo eso, esos valores, se pueden transmitir y se puede inculcar a la actividad. Es una marca de curtidores. Exactamente. Y, por ejemplo, queremos hacer una cosa diferente, porque muchos equipos, muchas organizaciones, les interesa nada más el aspecto deportivo. O hacer dinero tratando de enseñar un gol, o hacer, exactamente. Y luego se terminan agarrando a cuchilladas, ahora como los de Lobos Huap, ¿no? Entonces, en ese estado, nos ha costado mucho trabajo, ya tenemos invertido muchas cosas, tenemos el tiempo, el mejor problema económico, todo eso, pero esa es la visión que tenemos. Bueno, y es un relanzamiento, de alguna manera, la celebración del 89 aniversario para todo este proyecto. Claro, sí. Es a partir de ahí. Exactamente. Queremos y cada vez queremos que se nos una más gente en este proyecto, ¿no? Que pienso que vale la pena por toda la historia del equipo, ¿no? Porque no es fácil encontrar un equipo con 90 años. Y que todavía tiene muchos aficionados, yo todavía escucho a mucha gente que, uy, cómo añora y cómo extraña y cómo se siente apegado a la unión de curtidores, ¿no? ¿Y dónde están sus instalaciones ahora? Está en Aquiles Cerdán y Melchor Ocampo, ahí está el museo, está la Casa Club. Rescataron lo que estaba acá, en el club. Una parte, otra parte todavía anda perdida, pero... Pues ahí andaba hasta en la calle algunos trofeos. Sí, sí van a caer trofeos, sí, Citlalis, todas esas cosas se fueron, pero van a regresar, digo, tarde o temprano. ¿Y las instalaciones para este tipo de cosas para una escuela de fútbol, ¿ya las tienen o están por buscarlas? No, estamos en ese plan. Para que regresen y nos platiquen. Exactamente. No, no, sí. Exactamente. Pronto creo que vamos a tener... Aquí bajo la batuta, doctor. Así es. No, pues... ¿Y Toño Carvajal está participando también? Sí. Sí. Él es el manager general. Lo que pasa es que Toño ya tiene sus años y lógicamente nosotros es como un asesor del proyecto. De hecho, Armando, si le preguntas, cuando dices, Don Toño, pues usted jugó en León y dirigió al Curtidores, ¿a quién le va? A él le gusta más el Curtidores. Pues precisamente eso me ha contado alguna vez mis escrutidores, escrutidores. Sí, sí. Lleva la franja. ¿Verdad? Tuvo más peso específico y había menos empresarios detrás que le metían mucho ruido al asunto. Así que... Sí. Era un equipo muy compacto, muy chiquito y bueno, yo creo que para él fue más satisfactorio. Sí. La historia que logró, ¿no? Y aparte por el grupo que dice que formaron, me parece que también... Son las cuestiones de a lo mejor es difícil poder conformar un grupo humano, sino que se dan, se dan por las cosas de la vida y la casualidad porque no puedes armar un plantel basado en las características, en los perfiles de cada quien, sino que realmente te vas realmente por el aspecto deportivo, no por el aspecto humano. Bueno, entonces platican lo que van a hacer para celebrar es el sábado y todavía se extiende hasta el miércoles. Sí. El martes 15 va a ser la misa que es el mero día de la fundación de la Unión de Curtidores en la parroquia de la salud en el barrio, ahí donde nació Curtidores. ¿Dónde es usted también? Sí. Exactamente. El representante de la zona. Y los partidos el sábado. Exactamente. Y tenemos también unos reconocimientos que pienso que es una leyenda del señor Blas Barajas Flores que fue periodista. Periodismo deportivo. Es un ícono del periodismo deportivo de acá de la zona y a nivel nacional. Y bueno, a nuestro capitán Hugo Dávila y a nuestro entrenador también Juan Hernández Cruz que es un entrenador que ha portado ya más de 30 años con los infantiles. Esos son homenajes muy reconocidos. Pues ahí estaremos cubriendo. Ahí estaremos a chambear y a bailar porque es en la baile entonces mientras escribo bailo. Así es. Felicidades. No, al contrario. Muchas gracias. Y esperamos los 90. Exactamente. Ahí vamos a llegar con mucha fuerza. Vamos a tratar de llevar adelante el proyecto que tenemos con la ayuda de todos pidiéndole los apoyos a todas las personas que nos que comurguen con la idea de nosotros y tenemos gente muy importante al frente del aspecto deportivo como es el señor Rofe y otras personas que también tenemos a un lado de él pero necesitamos más gente que nos apoyen que nos echen más para adelante. Muy bien. Yo creo que lo van a conseguir. Sí. Muy bien. Porque no queremos llegar y sostenernos y no desaparecer y no desaparecer porque según la historia de la unión llegó y llegó el León y ya se quedó y se quedó la unión acá pero siguió jalando y se volvió a hacer la unión y se por las cosas del destino se desapareció el equipo por por cosas del destino como le digo No, pero mientras haya gente como ustedes que rescate ese espíritu yo creo que se pueden hacer cosas. Exactamente y tenemos que hacer algo diferente de lo que se ha hecho. Bueno, yo pienso en las experiencias que ha vivido la unión de todos este tiempo y lo más conveniente es que nosotros los que estamos en la raíz demos el paso adelante claro y contagien a los jóvenes Sí y porque nosotros sentimos que el equipo es de la ciudad es del pueblo porque ahí nació y ahí se desarrolla con gente que piense no tanto en la capacidad de hacer dinero dinero pues no, todo se necesita pero también hacer las cosas que nos gustan Pues me parece particularmente importante que lo celebren en el mismo año en el que derriban el estadio porque es decir bueno, el estadio no era todo aquí estamos nosotros también y eso hay que asimilarlo y bueno buscar a lo mejor hacer más espacios deportivos porque la martinica estaba en total decadencia ustedes que son vecinos la cancha los baños las tribunas el techo estaba todo prácticamente no se podía usar entonces ya no tenía caso entonces hay que mirar para adelante y tratar de renovarse Muchísimas gracias Al contrario nos esperamos pronto para conocer los planes que siguen recortando Estamos totalmente de acuerdo correcto ¿Algo más? Pues nada más que los bravos digo aquí con nuestros invitados es que los bravos diario y bravos diario juegan